Bienvenido a la isla de los memes Hoy vamos a ver videos de gatos Aquí vemos a una madre de familia batallando con su mascota Porque según ella, el salero va afuera del cajón y según el gato va a ver Cuenta la leyenda que siguen peleando Este es un gato godín que pidió su propia computadora porque también quería trabajar desde casa Tecleo más rápido que yo Oye, sería buena idea contratarlo aquí en el canal para que me ayude a hacer los videos Oh y si, este gato sabe de música ¿Ustedes qué creen que esté escuchando en este momento? Un gato universitario Últimamente he visto que muchos animales se han inscrito a las universidades Y es interesante ver cómo hacen su mejor esfuerzo por entender temas Este parece que va a ser un gato ingeniero Está aprendiendo cálculo, avanzado, diferencial Transformadas de la plaza y todo Este gato va a revolucionar el mundo, definitivamente Ya veremos en 5 años si el gato se logró graduar Bien, aquí tenemos al gato pescador Que bueno, yo creo que no pescó porque se ve que está como en un mercado de peces Me parece más bien que le robó un pescado al señor Miyagi Aquí tenemos al rey gato Magnus III Esperando a que le inflen su trono Pero ya está enojado Le dice, ay humano ya te tardaste Tengo todo el día, ya me quiero dormir Aquí tenemos un gato Que está poniendo orden entre los huskies El gato ya está harto de que se sigan peleando Dijo, ¿saben qué? Hasta aquí le voy a poner un alto Ya basta, déjenme pelear Los gatos ya descubrieron que pueden obtener ingresos a través de internet Y este gato está poniendo sus trucos de magia para abrir su canal de YouTube también Bien, ahí está su maestro intentando enseñarle el truco Pero el gato a la primera A la primera ya domina la técnica Ese es un aplauso El alumno superó al maestro Bien, aquí vemos un gato ladrón Sí, no le des tu dinero Wow, mira el gato y dice Oh, yo también puedo hacer eso Deme una moneda a mí Sí, actividades de gato naranja Sí, robarte el yogur de tu dueña Es muy común No se consigan gatos naranjas Es una muy mala idea Michi, se me acabó el papel Gracias Michi Michi, se fundió el foco Gracias Michi A ver, este gato sí se lo merece Sí, imagínate que estés en la peor de las situaciones Que hay visita en tu casa Se acabó el papel Y en lugar de gritar Mamá, se me acabó el papel Tú sabes que el gato viene a tu rescate Eso es bueno Cinco estrellas para el electricato Michi Y no te despegues Porque al final hay un meme sorpresa No te despegues No te despegues Yo no te despegues Yo no te despegues Y no te despegues Hasta la noche Está en lugar para elori